A todos los vecinos, a los amigos, a los artistas, invitarlos para que este viernes a las 9 de la noche tengan nuevamente la oportunidad de escuchar y ver y recibir con los brazos abiertos a este gran artista que es Claudio Durán, Quique Cruz. Él está acompañado, digamos, con María Fernanda, es una banda reconocida en Europa, ha estado mucho en un escenario importante en el planeta, entonces, ¿cómo vamos a desaprovechar la oportunidad de no poderlo visitar y estar con él y acompañarlo y darle una despedida? Porque yo creo que es la oportunidad que tenemos, él ya está regresando, digamos, y necesitamos darle una despedida como él se lo merece. Ya lo sabe, este viernes 12 de agosto a partir de las 21 horas disfrutará de todo el arte que entrega la nueva Sala Arte Café Viejo y de la música del gran jazzista Quique Cruz. La sala está ubicada en la esquina Inmaculada Concepción con el sauce en Yoyeo y la entrada tiene un valor de solo 2.000 pesos.